Dios te le bendiga, Dios te le guarde, aquí pastora Kenia Fernández, un beso y un abrazo a la distancia, Ministerio para las Naciones Maná del Cielo, estamos aquí desde la ciudad de San Pedro de Macorís, para el mundo, quiero darle un beso, un saludo y un abrazo a la distancia, de una manera especial a Antonella Luna y a bienvenido Keri, mis amados preciosos de Verón, Punta Cana, Iglesia Sostén Divino Refugio, pastora Mayra de Gil, estas dos parejas de esposo son como unos hijos para mí, y honro a Dios por su vida, sea el Señor bendiciéndola, esta joven hermano, cuando usted la vea, usted va a decir, pastora, un nivel de revelación poderoso, amén, y la vamos a tener en nuestro canal, ya usted sabe, vamos a estar hablando, pastora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cultura hebrea, hay cosas que usted la lee en la Biblia, y usted no sabe que son cultura, entonces cuando nos vamos en el contexto literal, según la lengua española, ¿qué es cultura? Hay una de las definiciones que dice así, cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientarlas. El tema de la cultura hebrea, hermano, es un tema muy amplio, es un tema muy vasto, también hay libros que se llaman Cultura de los Pueblos Bíblicos, o sea, que tienen que ver mucho con todo el engranaje de lo que es la historia bíblica. Entonces hay muchas cosas que vemos en la Biblia que no sabemos que son manifestaciones culturales. La Biblia tiene una riqueza literal, la Biblia tiene lo que es la parte litúrgica, la ceremonia, las leyes, las leyes de higiene, las leyes, las leyes morales, las leyes de justicia. Y vamos a hablar de algunos acontecimientos culturales. Por ejemplo, cuando el salmista habla del Salmo 23, que dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando el salmista habla aquí, este Salmo 23, es un salmo que está inspirado en una cultura hebrea, y que eso, eso era un estilo de lo que era el cuidado de las ovejas. El Salmo 23, 23, está inspirado en la vida de un pastor y la vida de una oveja, literal. Lo que pasa es que David, en un sentido figurado, hace una ilustración. Y hay una parte que dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice la historia hebrea, que en la antigüedad, cuando los pastores iban a llevar las ovejas al desierto, a veces cuando la tenían que llevar a pastar, la tenían que llevar a lugares y tenían que amanecer. Por eso de repente usted ve cuando el nacimiento de Jesús, que los ángeles hacen la anunciación de Cristo, dice que habían pastores que guardaban las vigilias de la noche. Y usted sabe que en esos desiertos, habían insectos. Entonces, culturalmente, los pastores tenían un ungüento especial, donde se lo depositaban a las ovejas. Y eso no le permitía que las ovejas, los insectos, se le introdujeran en el oído y le defecaran adentro. A las celestos la disloqueaban. Y cuando usted hace una parte, lo que es alegórica, gloria sea el nombre del Señor, lo que es la parte alegórica, es como cuando los demonios quieren venir a ministrarle a las ovejas. Por eso el pastor tiene que tener una palabra fresca y una unción fresca para el pueblo. Porque cuando tú estás en situación, el diablo va a agarrar y va a ministrar tu mente. Por eso Cristo, cuando estaba en el desierto que el diablo le quería ministrar, Jesús le refutaba a Satanás. Está escrito, escrito está. Entonces, esos insectos representan los demonios que te ministran cosas. Pero el pastor es el que tiene la palabra fresca revelada del cielo para darte una palabra y direccionarte. Y algo muy poderoso, amados, otra manifestación cultural que podemos ver es cuando el asunto de Noemí y Rú. Había, esto era culturalmente practicado, porque cuando Rú y Noemí ya la ley mosaica había sido dada. Pero en el tiempo de que aparece esta práctica era una costumbre. Pero habían costumbres culturales que la Biblia no la permitían. Habían prácticas culturales que tuvieron un cumplimiento hasta en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba la ley del levirato, que consistía en que cuando un hombre se casaba con una mujer, este hombre, si moría y no le levantaba descendencia, el hermano que le sustituía tenía que allegarse a la mujer de su difunto hermano para levantarle hijos en memoria del difunto. Era una práctica que no se contemplaba que el hombre, bendito sea el Señor, se enamorara ni estableciera una relación marital, sino simplemente era una unión para levantar lo que es descendencia. Entonces vemos cómo, vemos la historia de Tamal. Y ahí es que en esta historia culturalmente, esto está en el libro de Génesis 38, del 35 al 38, bendito sea el Señor. Y nosotros podemos ver de una manera especial cómo Tamal era cananea y Tamal tenía la necesidad de tener sus hijos. Entonces vemos cómo los hijos de Judá tuvieron un mal comportamiento y Jehová lo mató. Entonces, cuando Ornan vertía en tierra, Ornan no quería cumplir lo que era la costumbre del levirato. Era algo que Dios lo permitía. Entonces, amados, podemos ver cómo luego, gloria al Señor, pasa que Ornan es el segundo, quiere levantarle descendencia a su primer hermano cumpliendo una costumbre y una tradición. Entonces, podemos ver cómo él en su maldad, Jehová lo mató. Quedaba el niño más pequeño de Judá. Por eso vemos, hermano, que cuando Noemí le habla a Orfa y a Rú, le dice, ¿acaso tengo yo más hijos? Y aunque yo hoy saliese encinta, ustedes van a tener tiempo para esperar que el niño crezca. Porque lo que estaba haciendo Noemí alusión era la ley del levirato. Ahora, creo, creo en un alto porcentaje. Si alguien cree que culturalmente es lo contrario, usted lo puede corregir con altura, no con boche. Pero según tengo entendido, la ley del levirato no contemplaba a los padres. Los hechos que yo vi bíblicamente nunca contempló a un padre. Siempre esto se hacía en el círculo íntimo de lo que eran los hermanos sucesores. Y también se podía notar que en el aspecto de algún familiar más cercano. Si el individuo no tenía un hermano, entonces el familiar más cercano. Por eso vemos que cuando ya Noemí parte con Rú, Rú y Noemí partan a Belén de Judea, bendito sea el Señor, quien tiene que desposar a Rú, era alguien más cercano. Y cuando vos le dice que despose la tierra, o sea, que tome la tierra, perdón, para tomarle, que cuando tome la tierra tiene que retituir, tiene que tomar a Rú. Él le dijo, no, yo te cedo mi derecho. Entonces podemos ver cómo la ley del levirato contemplaba a los hermanos o el pariente más cercano. Pero en esta ley, amado, no se contemplaban los padres. Por eso vemos que cuando Judá ve que el primer hijo muere, el segundo muere, a Judá le queda el hijo más pequeño. Entonces, gloria sea al nombre del Señor. Quien le tocaba darle, Judá le dice a Tamar, yo te voy a entregar a tu hermano, a mi hijo menor. Pasó el tiempo y Judá no había cumplido la promesa. No podemos hacer conjeturas que fue lo que hizo, porque la Biblia no te da ninguna luz de lo que en verdad pasó en ese caso. El hecho fue que pasó el tiempo y Judá no le entregó a Tamar a su hermano. Entonces dice que Tamar se atavió de ramera, se paró en el camino y cuando se paró en el camino, entonces se acostó con Judá. Ella se atavió, la Biblia no habla de que fue una relación que fue placentera. La Biblia recalca fehacientemente de que ellos nunca más se miraron, era la necesidad de ella ser madre. Entonces, en esa situación, bendito sea el nombre del Señor, podemos ver cómo entonces nacen los dos hijos de Judá. Ella cuando la sacaron, que la acusaron con Judá, Tamar dijo de quién es este báculo, le entregó lo que ella le había pedido. Cuando ella lo sacó, entonces él reconoció y le dijo tú has sido más justa que yo. También podemos ver que culturalmente había una situación y es que cuando las mujeres eran estéril, era una práctica cultural. Ya esta práctica cultural no era del pueblo hebreo directamente o del pueblo israelita, era una práctica como de esos tiempos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Sara y Abraham lo hacían, pero esto no estaba contemplado en la ley, bíblicamente, no recuerdo alguna cita que la pruebe. Y es que cuando la mujer de la casa, la matriarca o no la matriarca, la esposa de la casa era estéril, la esposa podía escoger a una sierva. Entonces la sierva tenía que dar a luz, bendito sea el nombre del Señor. En la rodilla, el esposo, la esposa le entregaba a su esposo, a su esclava que ella escogiera. Entonces cuando la esclava a la sierva iba a dar a luz, se sentaba en las rodillas de la ama. Entonces era un acto profético de que el niño pasaba a manos de su señora. Este fue lo que pasó en el caso de Adgal y lo que pasó en el caso de Sara. Eso fue lo que pasó con Ismael y usted sabe la historia. También vimos este acto cultural repetido en Raquel cuando le dio a su sierva a Jacob para que concibiese, se sentase y hacer el mismo proceso. Entonces ¿qué es lo que pasa, amados? Que cuando hablamos de la cultura hebrea, la cultura, las cosas culturales, se puede, Dios la permite, pero hay algo. Cuando lo cultural no afecta los preceptos y los conceptos de la santidad de Jehová, entonces no hay ningún problema. Hubieron cosas que el pueblo culturalmente la adoptó y cuando el pueblo la adoptó no le eran factible, le fue de tropiezo. Porque cuando usted analiza en el huerto del Edén, Dios no le entregó mujeres, dos mujeres a Adán. Dios le entregó un matrimonio y le habló del vínculo del matrimonio. Pero cuando se establece la monarquía del reinado, cuando el pueblo le dice a Samuel que ellos necesitan un rey que vaya delante de ellos como las demás naciones. Usted conoce la historia. Culturalmente todos los reyes tenían un rey. Todos los pueblos tenían un rey. Pero la diferencia era que era un gobierno teocrático. El Señor en varias dispensaciones trató con diferentes maneras. Bendito sea el Señor. Y cuando usted analiza y usted mira el contexto, usted se puede dar cuenta que hubieron cosas que le hicieron daño. Por ejemplo, cuando se establece la dinastía, cuando se establece la monarquía que Saúl empieza a reinar, la Biblia no registra tanto de los arenes. A Saúl se le conoce la mamá de los hijos y se le conoce una concubina. Pero cuando usted ve a David, amado, David tenía arenes. Y esto culturalmente, hermano, era una cultura pagana. Por eso, hermano, hay muchas cosas que nosotros hemos querido introducir en la parte de la litúrgica, hermano. Hay en iglesia que tienen establecido las danzarinas. Y usted dice, pastora, es pecado. Bueno, no es pecado, pero no es bíblico. ¿Por qué? Porque esa era costumbre de los impíos. Los reyes impíos buscaban bailarinas para que le danzasen delante de ellos. Y la danza era una expresión espontánea que una persona establecía cuando sentía el favor de Dios o Dios daba una victoria. Es una expresión del alma, pero es espontánea. Entonces, nosotros podemos ver, hermano, cómo muchas prácticas, costumbres que el pueblo adoptó de otras naciones se quedaron impregnando en la nación de Israel y en muchas áreas le fueron de obstáculo. Como, por ejemplo, los reyes, Dios nunca le dijo a los reyes que tenían que tener arenes. No tenían que tener arenes. Y vemos cómo esto le fue de tragedia a la vida de David y a la vida del mismo Salomón. Salomón tenía esposa y tenía concubinas. Acuérdense que cuando al Salón se revela contra David, uno de los consejos que se le da al Salón es que se acostara con la concubina de David, con las concubinas, y así se entendía que él se había hecho aborrecible a David y que él le tomaba el reino. Entonces, cuando en la antigüedad, cuando los reyes querían subyugar, una de las señales era que le querían tomar las esposas, le tomaban las esposas para sí y le tomaban los hijos. Hay una historia de cuando acá un rey le manda esta amenaza, entonces acaba y se queja con los ancianos y Jehová le da una palabra. Entonces, podemos notar, hermano, cómo manifestaciones culturales, costumbres, culturalmente amados, que Dios nunca la aprobó. Dios nunca aprobó toda esa situación de tener mujeres. Y usted ve que David, cuando usted analiza, David tuvo concubinas, pero David tuvo mujeres que tuvo hijos. La primera esposa de David fue Mical. Esa fue la primera esposa legalmente. Pero cuando David salió huyendo, dice que se casó con una sierva de Israel y tuvo un hijo. Luego la Biblia habla también de Abigail, la que era esposa de Nabal, también tuvo un hijo. La Biblia habla del rey de Gelsul, que era familia biológica. O sea, obvio, valga la redundancia, de Alsalón. Alsalón y Tamar parece que eran hermanos de padre y madre. Porque cuando habían hermanos de padre y madre, era que había un vínculo sanguíneo muy fuerte. Por eso se nota que cuando Arnon violó a Tamar, David tenía más hijos varones. Pero quien se tomó esta demanda muy personal, usted sabe quién fue, fue al Salón. Lo mismo que pasó cuando violaron a Dina, que quienes se tomaron la demanda fue Simeón y Levi, porque Simeón y Levi eran hermanos biológicos de Dina, de padre y madre, porque Dina era la última niña que tuvo Lea con Jaco. Y de entonces, eso nunca se contempló, amado. Y usted, Dios lo permitió, pero no lo aprobó. Y usted no podía tener mujeres casadas. Para un hombre tener varias esposas, tenía que tener, tenía que tener, la condición que tenía que tener aquella esposa. Ni podía ser, no podía ser casada. Tenía que ser una viuda o tenía que ser una doncella. Entonces vemos hermanos, cómo estas prácticas, que eran prácticas paganas, bendito sea el Señor, se infiltraron en lo que era la cultura hebrea. Pero estas prácticas, en vez de bendición, lo que trajeron fueron mucha tragedia, porque David siempre estuvo en un constante. Los hijos tuvieron disensiones porque no eran hijos de la misma mujer. Y siempre las mujeres se veían como en esa, se veía esa preponderancia. Al non viola tamal, al salón mata al non. Vemos como Adonías, que no era hijo de Bezabé. Entonces vemos como Salomón siendo hijo de Bezabé. Y nosotros vemos todo este conflicto. Hay otra cosa, amado, que culturalmente la Biblia no la contemplaba. Y eran los eunucos en el palacio. Cuando usted lee la historia hebrea y la parte cultural, los eunucos nunca eran del mismo país los hebreos, israelitas o los judíos, como usted lo quiera llamar. Porque el ser eunuco tenía que ver con una castración. Cuando la persona era eunuca lo castraban, le cortaban su miembro viril y lo ponían en el servicio de los palacios. Esta parte yo voy a hacer una conjetura, pero algunos eruditos dicen, yo lo voy a dejar a su, a que usted lo estudie. Esto no es un punto dogmático, ni es doctrinal, ni es salvífico. Que dicen que Daniel y los tres hebreos eran eunuco. Porque cuando Nabucodonosor lo manda a buscar, era el jefe de los eunucos. E históricamente no hay un dato registrado que diga que Daniel tuvo esposo, tuvo casa, ni tuvo hijos. Y Daniel trabajó en tres ministerios y en tres monarquías. Amén. Entonces, cuando nos vamos a la riqueza literaria de lo que era el pueblo hebreo, es muy extensa. Por ejemplo, hermano, el saludo hebreo era muy largo. Habían ancianos que se agarraban por la barba, se daban dos besos. En la cultura hebrea, el saludo hebreo era extendido. Por eso, cuando Jesús manda a los setenta, le dice, no saludéis a nadie por casa de samaritanos. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Porque en la tradición hebrea, hermano, los saludos eran extensos. Porque usted tenía que saludar, darle la bendición hebrea. Dios te bendiga, Jehová el Jesús, otro sobre ti. Habían muchos tipos de saludos alusivos a la bendición de Jehová. Pero en esos saludos, después que se daba la bendición espiritual, usted tenía que preguntar por él, cómo está la esposa, cómo están los hijos, cómo está la casa. Eso era culturalmente lo establecido. Amén. También otra cosa culturalmente que podemos resaltar de lo que es la cultura hebrea, era en la parte de la hospitalidad. Cuando Jesús va a la casa de Simón, dice la palabra que Simón le habla. Y Simón le dice, así tú supieras quién es que está contigo y quién es que te habla. Esa mujer es una ramera. Entonces Jesús le dice, yo vine a tu casa y tú no me besaste, no me ungiste, no me lavaste los pies. Porque en la costumbre, cuando en una casa se llegaba, tenía que haber alante un cántaro y una vasija para lavarle los pies a los caminantes. Esto era un simbolismo de solidaridad y era un simbolismo de buena bienvenida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habían cosas que culturalmente y a la luz de la palabra fueron evolucionando. Culturalmente, hermanos, ya esta cultura era una práctica de todo el pueblo antiguo, independientemente de que fuesen paganos. Y era que se casaban familia con familia. El Señor en un momento determinado le dijo a Adán y a Eva, Soyugat, multiplicat e inchad la tierra. Entonces hay muchas conjeturas de eruditos que dicen que había otra especie, que quién eran esas personas, que dice Caín, que si me ven me van a matar, de dónde salen esas otras personas. La Biblia no tiene un tiempo cronológico de tiempo de escritura de las cosas. Y la Biblia no contemplaba el nacimiento de las niñas. Las niñas, o sea, contemplaba, pero no se contaban. Las niñas no se contaban. Y se permitía el matrimonio entre hermanos ahora. Luego que se fue civilizando, Abraham y Sara eran medios hermanos. Lo que se entendía como algo deprimente era cuando los hermanos que se casaban eran hermanos biológicos de ambas partes, de padre y de madre, pero cuando el asunto del rey, que le pregunta a Abraham, le dijo, pero tú me dijiste que mi hermana, dijo, sí, ella es mi hermana, hija de mi padre, más no de mi madre. Entonces podemos ver, hermano, como en la costumbre y en la tradición vemos como familia. Aún el pueblo de Israel pasó ese proceso. Porque Abraham y Sara eran medios hermanos. Pero cuando usted analiza, Isaac y Rebeca eran como primos segundos, primos terceros. Entonces también usted entiende, gloria sea el nombre del Señor, como Labán y Jacob eran tíos y sobrinos. Porque Labán, bendito sea el Señor, era aquel, gloria al Señor, era aquel hombre que cuando Eliezer fue a buscar la esposa a Isaac, dice que cuando le llevó la dote, que era algo culturalmente también, y era que consistía cuando la benevolencia de la familia del esposo, tenía que darle el dote, que era como un regalo o una recompensa por sacar a la doncella de la casa. Eso se lo daba el esposo o el novio a la familia de la novia. Entonces vemos cómo Abraham llenó a este hombre de todos estos presentes. Entonces Labán los recibió. Entonces podemos ver, hermano, cómo Labán. La historia usted se la sabe. Entonces Labán y Jacob eran tíos y sobrinos. O sea, que Lea y Rebeca eran esposas del mismo hombre. Ellas eran hermanas y a la vez, hermano, bendito Dios, Jacob era primo segundo de sus hijos. Entonces Benjamín y José y los hijos de Lea eran hermanos y eran primos hermanos. Algo sencillito que está ahí, pero usted a veces no escudriña las escrituras. Entonces vemos cómo todas estas cosas culturalmente hay otro dato muy importante, hermano, y es que María, Arón y Moisés eran hermanos. Pero aparte de Arón, de María y de Moisés era su papá, pero también era su primo hermano. Porque Jocabé era tía biológica de Arón, el papá biológico de Moisés. Entonces culturalmente esas cosas eran permitidas. Como le dije, había cosas que eran cultura de judías y otras cosas eran culturas hebreas. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre cultura hebrea y cultura judía? Puede ser igual, pero cuando se le llama hebreo, a quienes se le llamó hebreo también fue primera vez Abraham, Abraham, Sara. Y las doce tribus de Israel eran hebreos. Porque hebreo quiere decir el que cruza el río, el que viene del otro lado. Entonces, Judá es el que viene de la tribu de Judá. E Israel ya contempla lo que son las doce tribus. Aunque mucha gente en contexto generalizado le llama a la nación hebrea hablando en el conglomerado del pueblo. Entonces podemos notar, hermanos, como toda esa riqueza literaria, usted la lee y usted no sabe que usted lo que está tratando es con cultura hebrea y cultura de los pueblos bíblicos. Entonces, todo ese sin número de cosas. Y ya cuando ya Dios le da la ley mosaica, el Señor le pone un esto a lo que es ese espíritu de insecto. Bendito sea el Señor. Entonces, ya creo que en Levítico 16 es donde el Señor da los parámetros y el Señor da los alineamientos de lo que son con quien te puedes casar. No verás la desnudez y así sucesivamente se dan una serie de factores. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos el caso poderoso en la antigüedad cuando se hacía un pacto o un negocio. Se quitaba un zapato y se le daba y esto era lo que sellaba un contrato. Bendito sea el Señor. Se tenía que ir a las puertas de los ancianos. Y cuando se redimía una tierra de un difunto, según la ley del levirato, también se tenía que tomar la esposa. Que este fue el caso que hizo vos. También vemos, hermano, que hubieron cosas que bíblicamente y culturalmente también no eran permitidas. Pero, como Dios rompe, y era que los hombres no se podían casar con mujeres extranjeras. Pero es porque Dios era racista, no. Lo que pasa es que Dios sabe la influencia que ejerce un hombre, una mujer sobre un hombre. Entonces, si la mujer no estaba alineada al llamado profético y a la nación hebrea, le podía ser de obstáculo a lo que era la vida espiritual de ese hombre. Por eso podemos ver cómo Raac y cómo Rula Moabita entraron a la genealogía de Cristo y cómo estas mujeres se fusionaron y abrazaron al Dios de los hebreos. Hay muchas cosas bíblicas. Estaban las leyes, que eran leyes de guerra. En las leyes de guerra y en la cultura, si un soldado se recién casaba o hacía una casa nueva, se le dejaba un año de descanso para que disfrutara su hogar y para que tuviera complacencia de lo que era su matrimonio. También, amados, no se contemplaban lo que eran ciertas prácticas, paganismo. Dios siempre refutó y el Señor Jesucristo siempre, el Padre siempre fue tajante en algunas cosas. Entonces, el Señor le decía a Israel, yo no te escogí a ti porque tú eras el mejor, sino porque Él tuvo misericordia. Y le dijo que Él despojó a las personas que poseían esa tierra por sus costumbres y por sus abominaciones que iban en contra de lo que era la esencia de Dios. Otra manifestación cultural que evolucionó era el asunto del matrimonio y el asunto del noviazgo. En los tiempos bíblicos, cuando no existía ley, la tradición era Dios le mandó esposa a buscar esposa, a Eliazal buscaron a Rebeca. Entendemos que era un plan divino, pero en la antigüedad, los jóvenes, las jóvenes, no tenían la facultad de coger esposa. Siempre la mujer estaba a merced de la decisión de los padres. Por eso, hermanos, si el padre era avaricioso y el padre solo contemplaba el estatus económico que le podía dar la esposa, el esposo a la esposa, entonces lo podía haber usted de repente casado con un hombre. Porque ¿qué hace una mujer como Abigail casada con un esposo como Naval? Porque las mujeres no tenían la decisión de escoger su pareja. Entonces vemos que en la antigüedad, Abraham manda a su siervo. Usted vio cómo pasa, pero vemos cómo Dina sale, Siquén la viola. Entonces luego que él hace la cosa mal, él quería hacerla culturalmente bien porque el alma de él se quedó adherida a la de Dina. Entonces él fue con el padre de él porque así era que se hacía. Eso era lo que culturalmente se permitía. Por eso vemos a Sansón cuando se enamora de una filistea, entonces se hablan. Él habla con sus padres y los padres hablan con los padres de la muchacha y entran. Porque culturalmente así era que se tomaba una esposa. Bendito sea el Señor. Los padres tomaban la decisión. En algunos casos bíblicamente vemos cómo le preguntaron a Rebeca. En el caso de Rebeca, Rebeca no se obligó. A Rebeca se le dijo, ¿quieres ir? Y Rebeca dijo, sí, yo quiero ir. Pero también vemos en el caso, ya en el caso de Jacob, con Labán, Labán, Lea y Raquel. Ahí había algo culturalmente que le hizo daño a Jacob, pero que también era para Dios quebrantarlo por el engaño. Y cuál fue que en la cultura de esos pueblos de la casa de Labán no se permitía que la mayor se casase por encima de la menor. Por eso Jacob tuvo que trabajar 14 años en la vida, en la casa de Labán para poder recibir a Raquel por esposa, aunque primero se le dio a Lea. Entonces vemos el compromiso, cómo evoluciona. Ese era el modo de un operándum del casamiento. Ya en los tiempos de Cristo ya vemos que las cosas cambian. Lo que hoy equivale al matrimonio culturalmente era un contrato. Vemos cómo María estaba desposada con José. Ya legalmente esa persona le pertenecía públicamente. Entonces el desposorio era como un contrato. Y al haber el contrato del compromiso. Luego culturalmente la esposa, la novia, tenía que esperar un año para que se hiciesen los preparativos luego del cortejo. Y bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay muchas cosas culturalmente. Vemos cómo José quería dejar a María secretamente porque ella había salido embarazada. Y usted sabe lo que bíblicamente se hacía y culturalmente. Entonces, Dios le bendiga. ¿Qué quería? Bueno, que usted se llene de conocimiento, amado. No soy como estos grandes rabinos. No tengo un doctorado, pero de lo poquito que mi Padre Celestial me dio, le di a algunos temas que usted lo lee y tiene cierto contacto con ellos. Pero también en esos temas usted vio lo que era cultura hebrea. Cosas aprobadas por la escritura. Cosas no aprobadas. Cosas que tuvieron su efecto. Y cosas que entraron en un cumplimiento. Espero que usted sea de edificación este contenido. Comparta, dele like, me gusta. Suscríbase a nuestro canal, a todas nuestras redes. De Instagram, Facebook, YouTube. Amén. Un saludo a mi hermana Zoraida. Allá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Le amo, mi amada hermana. La sangre de Cristo me la cubra. Y oro para que sea el Señor obrando sanidad en su alma y en su ser. Dios le bendiga a todos mis suscriptores. Un beso y un abrazo a la distancia. Shalom, shalom. 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 Shalom.